Voy a decir buenos días a una persona que está... Es que no puedo aguantarlo, solo buenos días. Buenos días. Buenos días, Carmen. Qué bien canta usted lo de un estribillo muy difícil. Yo solo hacía los coros, la que canta bien, Greta. No, no, tú hacías los coros, pero ahora... ¿Cómo os pudiste ir a aprender lo que decía el coro con los trabajos que... Si quieres, te lo repito. A ver cómo era. Porque me acuerdo de la letra y mira que pasaba el tiempo. Pero entera te acuerda y mira que han pasado años. Lo voy a intentar. Que tú te acuerdas de la letra. Lo voy a intentar, Carmen. Del coro. No me presiones, lo voy a intentar. ¿Tú estás segura? Pues tírale. La, 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 la. ¿Perdona? Básicamente resumiendo. Pero cómo te puedes... Pero vamos a ver. ¿Cómo te puedes acordar de la letra? No lo puedo entender. Pero esa cabeza privilegiada. Porque disfruté tanto contigo aquel día en Quédate Conmigo. Qué pedazo de esquema hiciste. Es que es un regalo. Hablamos de un programa de la Televisión Autonómica de Canal Sur donde hacíamos esqué. Y aquí se me ocurrió invitar a Maciel, ¿sabes? Salvador. Y claro, como no teníamos presupuesto, lo he dicho alguna vez, para contratar extras, pues los extras eran nuestros compañeros, las novias de nuestros compañeros, los realizadores, ¿sabes? Las limpiadoras, todo el mundo, o no, eres testiga. Exactamente. Eres testiga. Y las tres mujeres que formaban el trío eran ellas, eran las limpiadoras. Sí, eran las chicas que eran limpiadoras y su hija. Y su hija, era espectacular. Mira. Qué tiempo, querida. Fenomenal. Yo guardo un recuerdo. La tele con ganas, empezábamos el proyecto, que es cuando todo... Pues yo tengo las mismas ganas. Yo también. Yo estaré echala o algo. Cualquier día lo volvemos a hacer, Carmen. Bueno, bienvenida también, Mara Marley. Ahora hablo contigo, que vienes a presentarnos tu libro, que se llama Del rojo al negro. Sí, la escala. Y bueno, era una sorpresa enorme haberte visto. Muchísimas gracias. Qué me gusta, Nino Bravo. Cómo me lees el pensamiento, querido. ¿Tú te crees que podemos hablar de algo escuchando este pedazo de artista, Mara Marley? No, separa el tiempo y separa todo. Además, una de mis canciones favoritas de Nino Bravo, qué pena que... Yo lo vi en directo en Tivoli y bueno, ya no lo volví a ver más por el accidente que tuve. Bueno, pero cómo cantaba este hombre y que ahí estábamos todas las de la pandilla detrás de él. del rojo al negro sin escalas. ¿Qué es esto, Mara? Bueno, pues del rojo al negro sin escalas, lo primero que tengo que decir es que es una apuesta literaria por parte de Editorial Anáfora muy arriesgada porque desde luego no es un libro al uso, es un libro... Tú te arriesgas, quería decir. Yo me arriesgo porque además Miguel Ángel Magnani y yo creo que nos entendemos perfectamente. Besito. Y tenemos la misma visión respecto a lo que es la diversión, la escritura, no hay que ser tan serio escribiendo, aunque se puede ser profundo. Ahora que lo veo con la distancia necesaria para ser justo, ahora es que quiero contarte el modo en que comienzo todo. Todo lo de mi vida anterior. Bueno, de mi vida anterior mejor dicho no recuerdo nada. Porque mi vida empieza y acaba al conocerte a ti. ¡Qué bonito! Comienza y acaba al conocerte. El comienzo es un comienzo de un relato. Bueno, veremos cómo acaba ese relato. No lo vamos a contar. No siempre acaban bien. Y además yo soy bastante perversa. Tiendo a cargarme a todos los personajes. Tengo esa debilidad y esa deformación. Perdona, Mara. Sí, sí, sí. Es una cosa que... Bueno, hay una parte en el libro que es romántica. Dice que por eso te llevas bien con Miguel Ángel. Exactamente. Por eso digo, él leyó algo mío porque yo lo mandé a Talentos de Málaga y a raíz de ahí me hizo la propuesta y preparamos este libro que está dividido en tres secciones y cada sección... Bueno, por ejemplo, la sección roja es romántica, un poquito con tintes más filosóficos. Pasamos a la violeta, la violeta explosiva. Es erotismo, pero muy sutil. Nada de estas cosas que se llevan ahora tan topicazos de sadomaso, ni burdo, ni zafio, todo muy sutil. A mí me gusta la finura. Sí, además es muy divertido porque dentro he incluido una serie sobre una novicia que se enamora de un panadero en Malasaña. ¡Hala, guala, guala! Y de su barra de pan, no solo... En todos los relatos hay... Si es negro, si es la sección negra donde me comporto de una forma muy perversa, pero también hay humor. En el violeta, que es erótico, también hay humor. Y en el rojo, que es pasión y romántico, también hay humor. Se ha presentado, pero ahora hay otra presentación, una segunda, ¿no? Ahora hay una segunda presentación el día 23 a las 7 de la tarde en Lo Bueno, Lo Bueno que es lo mejor del mundo. Está en la calle... ¿Te acuerdas? Marín... Ahí me has pillado. Ahí te pillado. A la espalda de Calle Lario. Ahí te he pillado yo, pues yo te lo voy a decir. A la calle Marín García. Muy bien. Calle Marín García, exactamente. Ahí está. El jueves, el día 23 a las 7 de la tarde. 7 de la tarde. Irás perversamente... Sí. Con la mente reperversa, ¿no? Preparada. A ver, el libro tiene un poco de todo. Ayer me comentaron que hubo una reunión de científicos y van a proponer este libro para que se venda en las farmacias por la gran cantidad de endorfinas que se segregan al leerlo, ¿eh? Entonces, si esperáis a encontrarlo solo en librería, vais perdidos. ¡Qué bueno! Sí. ¡Qué bueno! Se llama Del rojo al negro es de Mara Maricarme que bien habla. ¡Qué bueno! Que bien habla. Bueno, quería deciros que tiene una letra preciosa cuando he abierto el libro que me lo has dedicado. Muchísimas gracias, Mara. Pero hace tiempo, hace años, que yo no veía una letra tan perfecta. Es pequeñita. Como de colegio. Sí, como la que teníamos en el colegio que teníamos una caligrafía maravillosa. Porque a veces ahora con tanto ordenador cogemos el boli No, a mí me encanta escribir. Chica, ¿y qué mal no sale? Y soy muy de escribir cartas, cartas. Y es bueno psicológicamente escribir a mano, coger de vez en cuando papel y la mano. está perfecta, vamos. Está la letra que nos corregían y nos ponían un 9. La parte romántica de la escritura también es escribir a mano. No se debe de perder. De verdad, de verdad. Es preciosa la letra. Además, tiene adornito. No sé, no sé. Eso significa, diría quien entiende de estas cosas, ¿no? Que estás muy... que tienes la cabeza muy bien amueblada. Bueno. Porque estás recto, fíjate que yo no entiendo de esto, pero ya por todas las entrevistas que hago soy maestría liendres. Un poquillo de todo, pero muy poquillo, muy poquillo, ¿no? De lo que escuchan los profesionales. se debe de que todo está muy recto. Que no te sales, que no te sales de la hoja. Exactamente, eso es que teníamos un profesor muy estricto que nos hizo aprender la lección. La gente está disfrutando muchísimo con la lectura del libro. Tengo que decirlo porque, bueno, por la calle me asaltan, me asaltan. Hasta el cartero ha tenido que pedir horas extras en su trabajo para poder traerme toda la correspondencia. ¿Será posible? Es una cosa pesadísima. La gente no me deja en paz. Me estoy haciendo famosa y no quiero hacerme famosa. Quiero volver a los armarios, esconderme y ser un escritor en la sombra. Una página tuya, tu página. Bueno, en Facebook tengo el alma de Marley. Yo escribo en desafioliterario.com donde tengo una columna que se titula así, el alma de Marley. Y ahí podéis encontrar una serie de relatos, algunos parecidos a los que ya están en el libro y otros muy diferentes. Y amenazo con volver. Estoy preparando el siguiente libro. Venga ya. Pues quiero la exclusiva, ¿eh? Mara, quiero la exclusiva. Lo estoy preparando y es, bueno, va a ser muy curioso. Mara Marley, como Bob. Exactamente. Igual que Bob. De la rama no fumada de los Marley. Ah, de los no fumada. Porque todo es muy sano. Sí, bien, 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 sí, de la no fumada. Yo también soy de tu rama. De la nunca fumada y nunca endrogada. Fíjate que, mira, mira Paco, cómo es la contraportada del libro. La mitad es como, una Catrina en la parte, en la parte de la cara. Como aquel que salía en Mazinger Z. Vaya, vaya. El varón no sé cuánto. Sí, sí, qué barbaridad. La portada la diseñé yo y Magnani la hace esto. Qué bueno. De verdad. Y que el ángel, qué ojo tiene, hijo mío, clínico, de verdad, de verdad. Del rojo al negro. Gracias por haber estado aquí. A ti. No te vayas. Encantada. Gracias por ver el video. Gracias.